En tres minutos de la mañana y como se lo anunciamos antes de la pausa, vamos a hablarle de don Mauro Segura, que durante 11 años sufrió de cáncer de próstata. Pero vea la noticia que recibió hace un mes, le dijeron que está sano. Durante poco más de 11 años, don Mauro Segura sufrió de cáncer de próstata. Los doctores le diagnosticaron tres meses de vida. Comenta que no fue un proceso nada fácil. Sin embargo, por medio de un tratamiento especial, hace exactamente un mes, le dieron la mejor noticia que jamás había escuchado en su vida. Logró vencer el cáncer. Siempre he sido un hombre de mucha fe, básico, fundamental. Si no por los muchachos, aunque la señora trabajaba tan bien. Y pensé que no iban a sufrir tanto, aparte de la pérdida del padre, ¿verdad? En el centro de bioterapia siglo XXI, explicaron que su recuperación fue un proceso bastante complicado. Sin embargo, todo salió de maravilla. En ese momento se consideró que era un cáncer localmente avanzado. Y se le ofreció tratamiento urgente con cirugía. Él acudió a nuestro centro buscando otras alternativas, pero con la condición de que ya ellos habían decidido la cirugía porque era urgente, según la opinión de los médicos tratantes. Nosotros valoramos el caso y consideramos que sí era posible curarlo con radiación. En nuestro país se detectan al año más de mil casos de cáncer de próstata. Y cerca de 400 hombres mueren producto de esta enfermedad. Los especialistas aseguran que la mayoría de los varones no presentan síntomas. Recomiendan que a los 40 años deben comenzar con los primeros exámenes, pues existen casos esporádicos de adultos jóvenes con la enfermedad. Con respecto al caso de Don Mauro, le diagnosticaron el cáncer desde el 2005. Hoy agradece su nueva oportunidad de vida a causa de un buen control y tratamiento.